Y sí, claro que sí, queremos recibir a nuestra, yo creo que una de las mejores representaciones que hemos tenido de la mujer dominicana, pero la mujer en todos los sentidos, en belleza, en inteligencia, en nobleza, es la invitada perfecta que tenemos el día de hoy. Recibamos con un fuerte aplauso a Ruth Okumares. Bienvenida Ruth, ¿cómo estás? Muy bien, y después de esa presentación mejor. Porque tú sabes, me quedé corta y tú lo sabes. Por las nubes. Por las nubes porque tú eres muy alta. Está hermosa. Gracias, gracias por tenerme aquí. Para mí es un honor siempre compartir con ustedes en el show perfecto. Wow, primera vez que estoy. Qué linda. Ruth, tú eres una comunicadora, tú eres maestra de ceremonias, tú haces relaciones públicas, yo creo que tú eres parte del arte y tienes varias de las cosas que conforman un gran artista, lo tienes tú. Muchas gracias. Después que una Miss República o una modelo sale de todo ese tema del Miss, ya sea que gane o no gane, ¿qué pasa con ella? ¿Qué hace una Miss? Bueno, pasa lo que ella quiere que pase. Ok. Obviamente, porque todos vamos forjando nuestro camino. Sí. ¿Verdad? Siempre vamos encaminándonos a donde queremos, cuál es el objetivo. Por ejemplo, te voy a decir una Miss República Dominicana que ahora es actriz, Eva Arias. Ay, Eva tremenda, sí. Claro, ella siempre ha dicho que ella entró a ese medio para crear una plataforma para ser actriz. Sí, y lo hace muy bien. Exactamente. Un saludo a nuestra amiga hermana Eva Arias. Y así, pues, todas las reinas de belleza se van encaminando a donde quieren. Por ejemplo, yo después del Miss República Dominicana me fui a Estados Unidos y allá viví 14 años. Ah, mira, poquito. Siendo modelo. Entonces, para mí eso fue una plataforma interesantísima. Viajé por todo el mundo y luego regreso a República Dominicana con mi agencia de Real Management de Relaciones Públicas. Ok, Ruth, ha pasado el tiempo ya, hay muchos modelos que han ganado, muchas representantes de la belleza, tuvimos nuestra primera Miss Universo. Así es. Y tú consideras que después de pasar el tiempo y viéndolo así desde fuera y perteneciendo también a este mundo de la belleza dominicana, ¿vale la pena hacer certámenes, participar? ¿Tú incentivarías a chicas jóvenes ahora mismo que tienen esa ilusión a estar en el Miss República Dominicana? Mira, siempre va a valer la alegría pertenecer a una plataforma como esta y lo dije el otro día porque ya pasó en Miss República Dominicana recientemente, tuvo muchísimas críticas y al mismo tiempo tuvo muchas cosas positivas. Magary Febles, que es la directora, yo siempre digo que ella hace todo lo que puede dentro de su verdad, de su capacidad y sus posibilidades y yo siempre digo que vale la alegría, va a valer la alegría. Yo no quiero que valga la pena, yo quiero que valga siempre la alegría. Y si su sueño es pertenecer a este mundo de las reinas de belleza, si usted quiere ser Miss República Dominicana, si usted quiere ser lo que sea que usted quiera hacer y usted cree que esa es la plataforma que la va a dirigir, dele para allá, claro. Pero hay un punto malo ahí, te pueden incentivar y llevar por un camino que no es correcto. En todos los rubros puede haber algo malo, en todas las plataformas puede haber algo malo, eso depende de ti. Claro. Tú coges y dejas, en la radio puede haber algo malo también, tú coges y dejas. Sí, pero en la televisión puede haber algo malo también o no, tú agarras y dejas. No es lo mismo, una muchacha que quizás está necesitada, no tiene la suficiente formación, no tiene mucha experiencia, viene uno con cuartos, por cuál de pesos y la marea, dice por aquí, para que triunfe. Mira, fulana triunfó, fue así. Ella que no sabe, triunfa por ahí. No, Manolo, no, no, no. Sí, la puede marear. Si esa muchacha tiene valores, bien sentados, bien fomentados, no importa lo que tú vengas a marearme, o sea, no importa. ¿Por qué tú te crees que en mi época no habían quienes mareaban? Sí. Pero claro, siempre los mareadores están en todas las épocas, en todas las plataformas. Intentan marearte a ti. Pero. Te echaron mal, te echaron mal, te echaron mal. Te intentan marearte. Siempre hay alguien que intenta marear, señores, y en mis 42 años también hay alguien que puede intentar marear. Todavía te quieren marear. ¿Y por qué no? Y tú con tu botella de verón en la calzada. Claro. Para no cogerle mareo a nadie. Que no me mareen nadie. Realmente depende de cada una, depende de cada ser humano a dónde tú quieres llegar. O sea, si tú quieres y estás dispuesto, dispuesta a pagar ese precio, dele para allá. Hay precios que yo siempre digo que yo no estoy dispuesta a pagar. Claro. Porque me va a pesar toda la vida. Y tal vez mañana yo cambie y diga, mira, ¿tú sabes qué? Ya no me pesa ese precio. Déjame pagar ese precio. Déjame pagar qué. Y no estoy refiriéndome a nada malo ni bueno, porque todo es relativo en la vida, ¿eh? Claro. Entonces, si usted está dispuesto a pagar ese precio. Dele para allá. Hay una conversación que se está dando y es con respecto precisamente del certamen a la credibilidad que tiene la gente en este tipo de concursos. Y que, lastimosamente, por muchas cosas que hemos visto, ha ido bajando un poquito. Hace unos meses se coló por ahí un audio, que igual no tenemos la información si es real o no, de la... ¿Quién es la directora o directore? No sé qué modo expresarlo. Del Miss Universe, en donde se hablaba que este tema de la inclusión y no sé qué, que es simplemente para eso, para llenar una cuota, pero nunca vamos a ver una Miss Universo trans, nunca vamos a ver una Miss Universo con siete hijos y dos maridos abajo. Entonces, es como que no, simplemente por la inclusión. Y la credibilidad ha bajado. ¿Qué opinión te merece? Bueno, mira, yo siempre he dicho que el Miss Universo debió siempre haber sido como siempre. Estamos hablando Miss Universo, no estamos diciendo Señor Universo, no estamos diciendo, o sea, transuniverso. Es señorita Universo. Y me van a picar por yo decir esto, pero es una realidad. O sea, y a veces cuando yo lo digo a mis amigos, me dicen, Ru, pero mira que sí, que yo me siento que... Bueno, o sea, es Miss Universo. Vamos a dejarlo ahí. O sea, tú no estás de acuerdo con las nuevas inclusiones que se han hecho. Pero por una cuota, ni siquiera ella está de acuerdo. Sí. Ni siquiera la directora del Miss Universo está de acuerdo. Tú no acabas de escuchar que es por una cuota, o sea, que no va a haber una Miss Universo de que tenga siete hijos, que esté casada, que sea trans. Es para cumplir una cuota. Te estoy diciendo, yo estoy abriendo esta plaza para rellenar. O sea, tú sientes... Te lo está diciendo. Ah, pues entonces a la pobre Heidi la ilusionaron. Ay, hombre. Y sin embargo, yo creo que Heidi es la gran ganadora del Ministro de República Dominicana. Para mí ella es la gran ganadora, porque ella demostró, como ella siempre dice, que sí se puede, llegó a segunda finalista. Esa mujer se vio espectacular. Concha, pero ojalá yo a su edad verme como ella, después de dos hijos. Y tú, o sea, para mí ella es la gran ganadora. Yo la felicito porque inspiró a muchísimas mujeres que tal vez se sienten en su casa. Ay, no, ya yo estoy vieja, yo estoy acabada, yo tengo un divorcio, yo tengo tantos hijos. Y ella demostró que no, que no importa. Que eso no te define. Y yo le aplaudo desde aquí. Y siempre lo dije, yo le aplaudo. Qué bueno. Ya sea por cumplir una cuota o no, Heidi, te aplaudo. ¿A qué tú entonces le atribuyes este desinterés creciente que ha tenido la gente por el concurso? ¿Qué es lo que ha hecho como que la gente le haya perdido? Antes era algo súper popular, era algo que concitaba mucho interés. Sin embargo, como que ha perdido mucho. Mira, con voz de Cardi B, hasta yo quiero saber. Hasta yo quiero saber. Hasta yo quiero saber, pero no sé. O sea, dime, porque es una plataforma extraordinaria. Y con voz de ella yo te digo, hasta yo quiero saber. Y yo lo puse en mis redes sociales. ¿Qué nos ha pasado? Porque antes teníamos más candidatas. Antes era como, para tú entrar a la República Dominicana, eso era una emoción. Tú te estás riendo, el que solo se ríe de su picardía. No, no, no. No, 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 no era de entrenamiento. Pero nuestra próxima invitada. Nuestra próxima invitada que pasó por ahí. Que se prepare. Que te encargamos. De que salga la entrevista a la que ella va oficial. La va a matar y viene para acá. Bueno, yo siento, yo siento que tal vez la proyección no ha sido la ideal y tal vez ha perdido la credibilidad, pero es simplemente un tema de percepción. Pero mira, al final, eso le hace mucho daño al concurso. Ver como que jovencitos que van creciendo ya dejan de aspirar. Como tenían esas aspiraciones antes de quiero ser Miss, quiero ser Miss República. Y eso se ve en la abstención de muchas provincias. De la participación. ¿Cómo va a ser que de 31 provincias fueron 18 nada más? Bueno, yo lo puse en mis redes sociales. ¿Cómo es posible? ¿Y te respondieron, Ruth? Sí, ajá. Me respondieron contundentemente que mejor tener 18 candidatas que realmente participen y compitan a tener candidatas vacías. Y yo estoy de acuerdo con ella también. Al mismo tiempo, digo, yo quisiera tener mis 31 provincias y un distrito. Más los distritos, las candidatas que se van agregando de las comunidades dominicanas, fuera de República Dominicana. Exactamente. Vimos Comunidad Japón, vimos Comunidad Venezuela, vimos Comunidad Estados Unidos. ¿Comunidad Santiago? Sí. Sí, amor, claro que sí. Claro que sí. Comunidad Santiago. No, no, no. Comunidad... Sí, Baud también, pero Comunidad Santiago. Porque ella me habló en inglés. Y ella es de Santiago. Ah, ok. Que, por cierto, ¿tú estás de acuerdo con que las provincias sean representadas por sorteo y no por realmente pertenecer a las mismas? Mira, hay un tema... Porque fulana representando a Baní, por ejemplo, y a Blaculay. Y a Del Sivado. Porque le tocó. Había un participante que tenía ni que un tatarabuelo de cierta provincia. Exacto. Te voy a decir una cosa, a veces se llenan los cupos de las provincias, entonces se busca, ¿de dónde es tu papá? ¿de dónde es tu mamá? Vamos a ver, tú sabes, entonces ahí vamos completando. Ahí ya como que nos fuimos un poco lejos del tatarabuelo, pero yo entiendo que cuando se van llenando las plazas, pues entonces se van buscando cuál es tu descendencia. Y, ¿verdad? Tu ascendencia, entonces ahí mismo tú encajas en una de esas provincias que faltan. Ruth, ¿tú estás casada? Sí. Oh. ¿Qué tiempo ya tienes casada? Ocho años. Ocho. Ajá. Bien. Ah, esa era la pregunta. ¿Con un dominicano? No, con un italiano. Oh. Y yo solo muerto vela. ¿Y qué es lo que pasa con ustedes? Pero, ¿cómo así? Que se van tan lejos. Pero no. A buscar amarillos. Pero yo lo encontré aquí a él. Con esta... ¿Eh? Yo lo encontré aquí a él. ¿Mocachica? ¿Lo encontraste tú a él? No, no, lo encontré aquí. En un destino de moda lo encontré yo, ¿eh? Yo lo encontré aquí. Ah, pero fue él el que vino, ¿no? Él vino a buscar. Él vino. Ya te hizo los papeles europeos, ya. Sí, sí, sí. Ay, ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, rico todo. A propósito de italianos y demás, ¿tú estás de acuerdo que se siguen haciendo esas preguntas que son complicadas y que para las muchachas? ¿Cuáles son las preguntas complicadas? No, que le preguntan, le preguntan por ejemplo, ¿qué tú harías en el caso de que tú ser electa ayudaría a ancianos y ayudaría a niños? No, yo voy a ayudar a mi familia porque las cosas no están fáciles. Por ejemplo, ¿tú estás de acuerdo con el tipo de preguntas que se hacen? Porque algunas personas entienden, es que no están ahí para dar clases intelectuales ni para dar exhibición de cultura, sino para mostrar belleza, física y maná. O sea, lo que tú dijiste fue básicamente sarcástico, que son preguntas, ¿verdad? Sí, fue sarcástico. No, porque incluso porque dióla. Estoy tratando porque él lo dice tan serio, ¿verdad? Sí. Te voy a decir una cosa, mira, es un concurso de belleza, sí, no es necesario que sean intelectuales, pero sí es necesario que manejen la palabra. Ahora, ponte en los zapatos de esas muchachas. Sí. Tienen no sé cuántos días ensayando, mal pasando, durmiendo mal, comiendo mal. Mál, no, 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 no. Gracias, gracias, gracias. El mal comido no piensa. Comiendo mal. Claro que comiendo mal. ¿Por qué? ¿Qué hambre es? Para no engordar, para no engordar. El estrés y los ensayos y la dieta y no sé qué. Por eso eso lo brinca, el mal comido no piensa. Conoce Mario 1. Entonces, entonces, de todo eso que te estoy diciendo, agrégale que están en un escenario que nunca en su vida tal vez han estado, que tienen muchísimas luces, que tienen dos directores, el director de cámara, el director general, la directora del concurso, tienen muchísimos directores diciéndole ahí, no, para derecha, para la izquierda, con una pestaña potiza, tal vez con lentes de contacto, con las luces en sus ojos, con mucha presión. Entonces, tú vienes a preguntarle, ¿qué opina usted de la fecundación in vitro? La muchacha está tan mareada y tan desubicada que, ojalá, ojalá, y haya tomado clases de cómo manejar esta situación y cómo responder correctamente. Pero cuando ellas no responden correctamente, yo de verdad que no las busco. Yo no las busco porque yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Tú no respondiste correctamente. Usted busque el video. Claro que sí. Pero venga acá, Manolo. Pero venga acá, Manolo. Yo te pregunto. Pero quién es. Porque tú misma dices que tú estabas ahí. Claro. Como que dices que te mareaste con la pregunta. No, que yo estaba ahí. Te puedo decir que la presión es mucha. La pegaste cuando respondiste. Ningún la pegué. Mataste. Ningún la pegué. Te pregunto, ¿la pegaste? Ningún la pegué. Yo respondí correctamente porque gracias a Dios tenía las herramientas para manejar la situación. Pero no todas las participantes tienen esas herramientas. Entonces, los nervios. Tú no sabes con lo que te va con los nervios. Es verdad. Tú no sabes. Y es verdad que hay un ambiente como hostil ahí dentro. Y que las chicas, además de tener. Te chimean mucho allá adentro. Te cortan el vestido. Tienen miedo. ¿Cómo así? Y entonces, de que las chicas van con su maleta y con su cosa abrazada. ¿Cómo así? Y no la aflojan por si acaso. A mí no me pasó eso. Que roban allá adentro. Esa no mi experiencia. Y no motor. Y de que antes de salir, de que el taco, el taco, y te llaman el nombre. Y tú vas a... Esa no es mi experiencia. Claro que no. Esa no es mi experiencia. Mira, yo siempre he creído que... ¿Qué promoción eres tú? Para ver. Para yo sacarte a Ido Chimosas. 2001. ¿Quién era? ¿Qué estaban ahí contigo? Yudi Curi. Yudi Curi. Sigue. Sigo. Nilsen Frías. Ah, Nilsen. La cosa de Leandro. Esa es mi amiga. Son todas mis amigas. Seguimos. Ay, Dios mío. Michelle Reynoso. Oh, Michelle Reynoso. Ay, bien. Bien. Ay, pero porque es... Milagros Belmán. No, pero también... No, pero también... No, no, no. Ok, nos volamos a Milagros. Me quiere mucho, me quiere mucho. Pero mira, mira, realmente yo siempre he creído, y es una cosa que lo dije desde el principio, el tema de los valores. Yo siempre he creído en compartir, no en competir. Y tú te pones a pensar en eso. Cuando tú lo logras, ya tú ganaste. Es una competencia, Ruth. Ay, 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 ay. Mi amor, es una competencia, pero tú no tienes por qué ir a romper el vestido a otra porque tú estás compitiendo. No, imposible, claro, imposible. Ni esconderle zapato a otra. Desafortunadamente, así es como lo vemos, de que estamos compitiendo y a mí no me importa la que está al lado. Pero cuando tú te das cuenta que la que está al lado, más que tu competencia, es tu colega, la vida te cambia. Debería verse así. Y te lo estoy diciendo por experiencia propia. La vida te cambia. Cuando tú te das cuenta que viniste a compartir y no a competir, la vida te cambia totalmente. Que la que está al lado tuyo es tu hermana y no tu competencia, te cambia la vida. Sí, es verdad. Que cuando tú ganas, yo gano. Y te alegra. Y claro, y te alegras por eso, la vida te cambia. Yo no compito con Memo. Yo no competiría con Memo. Es que no hay forma ni manera, mi amor. Yo no compito con Memo. Antes de empezar la competencia, ya no. Yo lo veo como un colega, más, ya. ¿Cómo tiene que ser? ¿Compañero? No, bueno, compañero, compañero. Depende. Mira, tú entiendes que sería lo ideal que a cada participante haga antes de ir al concurso su declaración jurada de bienes. ¿Cómo así? ¿Porque se le cuestiona a los patrocinadores? ¿Porque se le cuestiona a los patrocinadores? Ah, que eso se nos lo patrocinó. Uno lo patrocinó fulano y el otro lo patrocinó. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así? Y después se resulta, eso lo patrocinó tal fulano que estaba en tal actividad. Y Lizzy. ¿Pero cómo así? ¿Cómo así? Son cuatro mil dólares. Yo me acabo de enterar de eso, Manolo, realmente. Ay, patrocinó. Si es una chiquita, cálgala. Ella vino en iCloud. Cárgala, que es una chiquita. ¿Viniste en iCloud? Realmente, realmente las chicas sí tienen que buscar patrocinadores, pero no así como tú lo estás diciendo. Pero no hay que depurarle los patrocinadores, porque no debería ser cualquier fuente. Se encarga cada candidata de su patrocinador. En mi caso, en mi año, no fue así. Fue todo patrocinado por el concurso. ¡Uy, qué chulo! Yo fui muy afortunada. O sea, me había más recursos en esa época. Claro, yo fui muy afortunada. Obviamente, fue todo patrocinado por el concurso, pero las cosas van cambiando, ¿verdad? Entonces van evolucionando, o involucionando, como tú lo quieras llamar, pero van cambiando. Entonces tienen que buscar su patrocinio. La compraventa, el río está patrocinando ahora. No, pero mira. Yo entiendo que mientras ya están caminando, cuando ya están caminando y haciendo su pasarela, debería el anunciador decir, lo debería decir, aquí viene Miss de Jabón, con una nariz patrocinada por Chinito Motor. ¡No! Para que sea más atractivo. ¿Y la dignidad de la chica, dónde queda? Y espérate, ¿queremos una Miss Dignidad o Miss República? Como si queremos una Miss Dignidad, vamos a buscar en un convento. Ay, sí. No te voy a contestar. Yo fui la Virgen de la Altagracia. Por cierto, ¿tú estás de acuerdo? Hay gente que ha propuesto que tienen que ser, hay que hacer un concurso de Miss Bisturí. ¿Cómo así? Bueno, porque tan re que te operan, le operan la encía, le operan los orificios de la nariz, la oreja, la frente. Eso es perfeccionando. Volvemos al tema de las reglas del Miss Universo. Mira, cuando yo participé en el Miss Universo, decía que usted podía participar con todas las cirugías plásticas que usted quisiera. ¿Cómo? O sea, las reglas eran obviamente hasta los 25 años. Sí. Tenía que ser mujer. Hembra, sí. Sí, tenían unas medidas exactas o más o menos por ahí iba el asunto. Pero podía participar con toda la cirugía que usted quisiera y que pudiera tener. Que podría participar con pelo postizo, incluso peluca completa. ¡Wow! Con lentes de contacto, con pestañas postizas. Yo estoy de acuerdo con la cirugía plástica y no tengo ninguna, no tengo ninguna, lo digo públicamente. Y lo necesitas, amiga. No lo necesitas. Pero si en algún momento se me antoja, yo me lo voy a hacer y si me le preguntan, yo voy a decir, sí, me la hice. No le creo. ¿Y dónde tú te la vas a hacer? Yo no me he hecho ninguna. No sé, algún arreglito por ahí, no sé. Lo que pasa es que... Te ve muy bien, pero no me he hecho ninguna. Hay médicos. Hay médicos que no quieren... Pero seguro, Monolo. Gracias, gracias. Como Pinocho, miénteme. Yo pensé que eso fue uno y salió mal. Oye, el caso de Heidi Cruz, que ahora es la entrenadora de Celina Santos, Nueva Miss República Dominicana, Universo. Eso fue montado, según tú, desde tu perspectiva, está bien que una candidata... ¿Y cuándo te dije eso? Pero venga, pero... No, tú no has dicho nada, pero ahora para que lo digas. ¿Para que le meta el bloque? No, pero mi amor, pero... Ya vino fuera el bloque. ¿Es para que le meta el bloque? No, es que ella quiere meterme al medio. Dale. No, claro que no. ¿Cuál es tu opinión de eso? O sea, primero se estaban tirando, que ella llegaba con aires de grandeza, que le decía que ella era una abuela, que era su mamá, y ahora son amiguitas y la va a entrenar, y ahí está inclusive Magali con ella. Mira, que le entrene, porque Heidi es muy buena entrenando. ¿Y si le pone el que los brazos y el cuerpo? No, no, ella no va a hacer eso. No, esa no es Heidi, esa no es Heidi. No, esa no es Heidi que yo conozco. Que le entrene y que le dé duro ese gimnasio. Y además, mira la contextura de Celina. Sí, flaca, seca como un bacalao. Está como flaca, verdad. No, verdad, verdad. Le vi los bracitos y yo ahí, hombre. Mira la contextura de nuestras reinas. Delicadita, flaquita. Sí, sí, sí. No importa que tantas peces ella levante una, ¿verdad? Que se va a poner de que músculo se tendría que darle muy duro por mucho tiempo. Claro, claro. Entonces, ¿estuviste de acuerdo con que Magali bailara? Ese opening, ¿qué te pareció? Mira, yo conversé incluso con Magali. Pero era un riesgo muy grande. Yo conversé, ¿quién es un riesgo? Que Magali bailara. Un riesgo para los bailarines. Mira, yo conversé incluso con ella. Ella dijo que ella tenía ese deseo de hacer ese opening, de bailarlo. Y que considera que cuando uno tiene ganas de hacer algo, ¿verdad? Y se le da la oportunidad, pues, ¿por qué no hacerlo? ¿Subió el rating de mi república? Mira dónde estamos tú y yo hablando de eso. ¿Subió el rating? Subió. Claro que subió. Mira dónde estamos tú y yo hablando de ella bailando. Todo estratégico. Mira dónde estamos tú y yo hablando de ella bailando. ¿Qué baile? ¿Verdad que sí? Diembla, Johnny Estrella. Bueno, pero ella fue feliz bailando, señores. Ese era un sueño que ella tenía. Subió su rating, bailó. ¿Y está todo bien? Ruth, para... Brava, maga, brava. Brava. Para finalizar, tu proyecto Copas y reinas. Que es un proyecto muy bonito también, donde se ve mucho la sororidad. Y una copita de vino no cae mal entre amigas. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, claro, mi amor. Porque es que el mundo vino y no toma vino. ¿A qué vino? ¿A qué vino? Es que se vaya rápido. Exactamente. Mira, Copas y reinas. Como la sidra. Sidra habrá para todos. No, no. Nace con la finalidad de compartir entre mujeres, pues, una buena copa de vino y compartir los negocios que cada una tiene. Exactamente, una sororidad. Una comunidad de mujeres que apoya a mujeres. Porque creemos, básicamente, en que estamos compartiendo y no compitiendo. Yo lo dije desde el principio. Y ahí lo pongo en práctica en Copas y reinas. Es una comunidad de más de 350 mujeres que nos reunimos una vez al mes a compartir una buena copa de vino. Dos, tres, cuatro, no sé, tal vez cinco. Bueno. Adás a su humo. Adás a su humo. Una botella. Networking. Networking. Esa es la frase. Networking. Eso. Y la pasamos bien. Y conocemos un restaurante nuevo. Y conocemos amigas nuevas. Porque qué bueno es tú tener una red de apoyos. Que cuando tú quieras decir, ay, necesito una maestra de ceremonias. Ay, déjame llevar a Pamela. Claro. Siempre bueno. Yo necesito que, no sé, una abogada. Ay, yo tengo una en Copas y reinas. Qué lindo es tú tener una red de apoyo. Qué lindo es tú tener amigas que son como hermanas. Y eso es Copas y reinas. Gracias, Ruth. Gracias, Ruth. Qué lindo. ¿Cómo te seguimos en las redes, Ruth? Arroba Ruth O'Cumares. En todas mis plataformas así me puedes encontrar. Gracias, Ruth. Ruth O'Cumares con Z. Gracias por tenerme. Para mí es un placer. Te queremos, Ruth. Yo más. Gracias. Besos. Gracias a todos los que estaban ahí conectados también. Como decimos con el show. Perfecto.